Las magdalenas, mirad qué cosa más fácil, la mantequilla, aquí, ponemos un poco la mantequilla a temperar para que se ablande un poco, ahí, ya está. Con el microondas es una gozada para este tipo de cosas. Para temperar un poquito, echamos el azúcar y mezclamos. Lo vamos a hacer muy, muy rápido. Y ahora vamos a ir con los huevos. Vamos a ir de uno en uno. Primero con uno. ¿Que tenemos batidora de varillas? Pues mira, ideal. Ahora otro. Y el último. Al último lo que voy a hacer va a ser aprovechar para añadirle un poco de ralladura de limón. Un poquitín. Y ahora ya nos vamos con la harina junto con la levadura. La mezclamos aquí. Saco la varilla. Y metemos esto dentro. Mezclamos todo el rato al mismo lado. Con suavidad. Para rellenar y para no manchar, pues vamos a meter esto aquí. Y hay que aprender a trabajar, pues eso, con limpieza. Vamos allá. Y ahora manejamos bien la manga. Para que no gotee, estrangulamos aquí la manga. Y ahora vamos apretando. Llenamos como unas tres cuartas partes. De la cápsula de magdalenas. Y ahora vamos a ponerle un poquito de azúcar por encima. Así. Esto para el horno. Horno calentito. Ahí. Bueno, chocolate a la taza. Ponemos aquí la leche. Medio litro. Vamos a poner... Aquí hay 200 gramos de chocolate. Primero introduzco 100. Le doy marcha. Importante. Varilla. Mucha gente todavía no tenéis varilla en casa. Pues la verdad, no sabéis lo que os perdéis. Y mientras tengo esto, me voy con el melón. Un buen melón. Yo siempre bueno. Porque para malo no quiero nada. Malo, ni de lejos, ni de cerca. Nada. Le voy a cortar la tapa. Así. Y ahora con un sacabolas, introduzco, giro, saco. ¡Ay! Cae. Ya veis, tengo... Mirad, ¿eh? Esto es para que sea más divertido. No deja de ser fruta. La loncha, esta la voy a triturar. Ahora medianas. Venga. Uno. Dos. Meneamos esto bien. Ahí va el chocolate. Y ahora nos vamos con el platanito. A ver. Vamos allá. Sacamos. Y el plátano le va a dar otro toque de dulzor. Ajá. Y esto los chavales lo ven en la mesa. Y se lo comen. El chocolate a la taza lo tenemos. Bajo la temperatura, únicamente para que se mantenga y caliente. Un chorritín, ¿eh? Una nada. Ahí. Le echamos una cucharada de azúcar. Esto, un meneo preparado para servirlo. Mirad, ¿eh? Y voy a coger esta parte del melón y lo voy a triturar. Es sencillísimo. Hacer unas magdalenas buenas en casa. Sin polvitos raros, ni tonterías. Nada. La fruta, pues sigue echando agua. Aquí. ¿Eh? Jo. Esto está mundial. Esto está mundial. Mundial. A ver qué no se come esto. Un toquecito de menta. A ver, yo, ¿qué queréis que os diga? Es que si no estuviese convencida de que esto no es superior, no os lo diría. Y lo es. No, 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 no. ¡Gracias!